Tengo su amor No puedo estar triste Él es mi castillo Mi justicia Me regaló una nueva vida Ahora solo vivo Su alegría Aunque diez millares Se levanten contra mí Es mucho más fuerte El que pelea por mí Yo confío en él Me alegraré No temeré Él está conmigo Y me regaló su victoria Yo confío en él Me alegraré No temeré Él está conmigo Y me regaló su victoria Mi corazón Puede estar confiado Toda mi esperanza Es Jesús Todo el temor Se ha esfumado Se ha esfumado Él lo ha borrado Con su sangre Aunque diez millares Se levanten contra mí Es mucho más fuerte Es mucho más fuerte Y me regaló Y me regaló Su victoria ¡Suscríbete! 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 Yo confío en él Me alegraré No temeré Él está conmigo Y me regaló Su victoria Yo confío en él Me alegraré No temeré Él está conmigo y me regaló su victoria